Señor, recibe la alabanza, Padre, como ofrenda de agradecimiento, Padre amado, por tu misericordia, Señor. Porque la gloria y la honra solamente es para ti, porque tú vives y reinas, Señor, y tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Señor, despierta cada día en mí, un anhelo profundo de estar, reposando en el lugar en el cual habitas tú. Oh mi Jesús, me anhelo estar aquí, locas que mi corazón, no quiera otra cosa que estar, reposando en el lugar en el cual habitas tú. Oh mi Jesús, me anhelo estar aquí. No hay nadie mejor que tú. Oh mi Jesús, eres todo para mí. Si hay algo que anhelo hoy, es morar en tu habitación. Si, Señor, para ti toda alabanza, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Señor, despierta cada día en mí, un anhelo profundo de estar, reposando en el lugar en el cual habitas tú. Oh mi Jesús, me anhelo estar aquí. No hay nadie mejor que tú. No hay nadie mejor que tú. Oh mi Jesús, eres todo para mí. Si, si hay algo que anhelo hoy, es morar en tu habitación. No hay nadie mejor que tú. No hay nadie mejor que tú. No hay nadie mejor que tú. Oh mi Jesús, eres todo para mí. Eres todo para mí Si hay algo que a ti lo mueve Es morar en tu habitación Es morar en tu habitación Es morar en tu habitación Dago fuerte aplauso al Señor